A ver, buenas tardes para todos ustedes amigos, aquí nuestro pasante Guerrero, muchas felicidades a la señora Sonia, si, por ahí, Sonia Manzanares Flores, Sonia Elizabeth, muchas felicidades, su mamá le trae un sencillito y humilde detalle, a ver agarres la cámara aquí, a ver las mañanitas, primer hermano, si ya estás listo. ¡Vamos a entregar este plan! Ya es una tarde, me intervino a saludarte ¡Vamos a entregar este plan! ¡Bravo! 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 Saludos también a Coliberto, Manzanares Flores, con cariño, su mamá le trae un detalle, felicidades. Bueno, le pedimos a Dios que cumpla muchos años. ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso, mi gente! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Bendiciones! ¡Fuerte los aplausos! ¡Celebremos ese día aventurosos! ¡Con amigos, parentes y yo! Las estrellas se dicen despegadas y la luna se llena de gato. ¡A saber que hoy es día de tu suerte! ¡Bendiciones! ¡Señor de placer! ¡Bendiciones! ¡Bend charisma! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Venimos a festejar el cumpleaños de la señora Sonia Elizabeth! ¡Fuerte los aplausos! Nuevamente que se escuchen Esas palmas Gracias Ahora si ya puede usted pasar Este A poner eso en su lugar Ya sus hermanos van a ver que Le entregamos su detallito Vienen luego de la entrega de regalitos Amigo Lucano, felicidades hermano También para ti Este Vamos a saludar a Humberto Y a Floriberto Allá en Estados Unidos Su hermanita con mucho cariño aquí Pues ella está Cruzando un año más, bendito Dios Ahí está, mira Ya la niña está entregando sus regalitos Confetis, aplausos Eso Ahí estamos Estamos felicitando A la señora Sonia Elizabeth Manzanares Flores Abrazos Y aplausos Vemos ahí Que está recibiendo Sus detallitos No hay señal Hermanito Por eso estamos aquí A la capela A la silencia Nadie nos ve Más que los vecinos Felicidades Ahí estamos Viendo Que vamos a estrenar este video En una hora Ahí estamos Su mamá Va a felicitar a su hija Con mucho cariño Mil felicidades Mil felicidades Le dice Yo te dije que nada mamá Pero bueno Ahí está Felicidades Muchas felicidades Que siga cumpliendo años Y bueno Pues ahora sí señoras Señores Amárrense los tacones Porque vamos a bailar Vamos a disfrutar la fiesta Este Ahora sí Como decimos Una mega fiesta Amigo Lucano Sí Una horita Pero bien disfrutada Así es que jóvenes Los que trajeron pareja Y los que no Se vale Mujer con mujer Vámonos muchachos Sale para sacar a bailar A las mesejadas Que se divierten Ese día Y eso sí Oye los nomás paisanos A bailar señora Virginia Saque a las mesejadas Oye compa Lucano Uy Vamos a bailar Todos a bailar Aquí venimos Desde Colotepec los trajes Jesús A mover A mover A mover El esqueleto Eso es En los empezantes Guerreros Uy 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 Y ese movimiento De la fetejada Y ese movimiento Con su querida madre Claro Con su herida Para mí Y huevo está Almas peleamos Terrenos Uy Y huevo está Epa Hoy es valedor Báilalo 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 Ahí estamos Báilalo 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 ¡Arriba las palmas, arriba las palmas, mujeres! ¡Ea! ¡Uy! ¡Y como dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora me inardo! ¡Ea! ¡No te espantes, hermano! ¡Uy! ¡Ea! ¡No te espantes, hermano! 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 ¡Ea! ¡Uy! ¡Ale! ¡Uy! ¡Uy! Para saludar a Floriberto, manzanares, flores, y a Iberto, manzanares, flores, échale coca, Humberto y Floriberto, manzanares, flores, señor, sea, ay, 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 ajúmale paisano. Hay mujeres que se quema, que bailan con un sol, pa' bailar toda la noche, corazón con corazón. Qué bonita, qué bonita, con las cosas de guerrero, hay mujeres que se quema, hombre, 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 que se naceró. Qué bonita, qué bonita, con las cosas de guerrero, hay mujeres que se quema, hombre, hombre, que se naceró. Oye, compadre, hasta yo estoy bailando, hombre, claro, el toro de amor. ¡Epa! ¡Uy! 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 ¡Arriba, guerrero! Ya no quiero, ya no quiero, bailar con un bravo, ya no quiero, ya no quiero, bailar con un bravo. Y el saludo es para el compa Lucano, y su disinguida esposa. ¡Echale compa Lucanito, hombre! ¡Uy! 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 los aplausos son para la venganza sí, 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 tiene agua saludamos pues a todos los presentes que están aquí, gracias por apoyar a doña Virginia que estamos acompañándola en esta su mega fiesta, de veras es una sorpresa, mega sorpresa primo, a dónde está la gente del Bajío que levante la concha digo, la mano ahí van las chelas recuerden que yo estoy trabajando casi desde una semana y pues ya creo que no me escucho ni yo mismo compitas ahí va el saludo a los amigos de la 30 de mayo, sí señor saludos para ellos, váyensela bien bienvenidos a esta mega sorpresa de verdad, señora Virginia, muchísimas gracias por su preferencia allá para Humberto y Floriberto saludos para ellos, pásensela bien saludos hermanos aquí estamos sin señal sin wifi, así es que estamos ahora sí jodido mújica maestro ay ya se le cayó un diente dice pero con que salga con que salga la chamba ya está bueno oye cariño para la festejada recordando el grupo bien de sol le dice así bueno a todos los matrimonios y dónde está el esposo de la festejada solicitamos la presencia del esposo de la festejada gracias señor ahora compa con regalo yo compré ella de su cumpleaños con adornos de papel y decorado con su mano de todos sus movimientos nos habíamos enterado que esa noche que era su fiesta no nos habíamos invitado que porque yo no era su amigo no me había presentado pero ella y yo prefección que era regalo a su piel ya no sé bien con el regalo de mis manos hasta solo ya no llegué yo quise darle un abrazo como un buen para que rechazó toda la gente lo rió no aceitaba mi regalo mi corazón me sorprendió hasta allá pero hermano no te conozco la lucita de la buena yo lo sé hay que apagar ese calor y mi amorosa amigo a ti a ti a ti que te soñé para que rechazó ¿vé a ti que rechazó que rechazó viva con el desprejance que rechazó con los средalos y así como ve de mis filas de bombarde que te vas a dar Vierta Rodríguez 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 Río Baila 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 Río Baila